Somos la basura, somos la decisión, una guerra y la evolución Somos el futuro, somos el peor, somos la creerla de Calabó No nos gusta nada, no me gusta autoridad y roscada No nos gusta autoridad y roscada No nos gusta nada, no me gusta autoridad y roscada No nos gusta autoridad y roscada No me gusta autoridad y roscada ¡Somos fruto de un reloj! 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 ¡Si final sea oferta! ¡Somos fruto de un reloj! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!